Un abrazo a cada uno de ustedes, bendiciones, traemos un afectuoso saludo al presidente Nicolás Maduro, a todo el personal responsable de que llegue la electricidad a cada hogar venezolano. Por eso hemos querido hoy compartir este momento maravilloso con ustedes, en compañía de mi señora esposa y de todos los amigos de la gran familia del Sistema Atlético Nacional. Estamos orgullosos del trabajo que hacen ustedes día a día y por eso queremos manifestarles nuestro reconocimiento y nuestro compromiso. Amor con amor se paga. Y por eso hemos querido compartir esta noche maravillosa con ustedes. Y como ha sido tradición también en los últimos tiempos, nosotros somos responsables del mantenimiento y la seguridad y del encendido de la luz del guarera arrepano que ya está brillando en el cielo caraqueño. Pero también somos responsables que todos los años cuando llega esta época hermosa también encendamos nuestra cruz, nuestra facultad del Ministerio de Energía Eléctrica. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año 2024! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!